Las elecciones legislativas marroquíes transcurren este viernes en sus primeras horas con escasa participación y en un ambiente de normalidad en los colegios. Según el Ministerio del Interior, al mediodía, cuatro horas después de la apertura de los colegios, había votado un 10% del electorado, una cifra inferior a la registrada en las anteriores legislativas de 2011 cuando fue del 11,5%. De todas formas, se espera que este dato repunte durante la tarde después del rezo. Fátima Becali, una funcionaria jubilada, pedía después de votar un mejor futuro para los jóvenes. Queremos que los jóvenes se encuentren en trabajo y estén más instruidos. Queremos acabar con la marginación y con cualquier cosa negativa que pueda atentar contra nuestro país. Los dos mayores rivales en estas elecciones, el islamista Abdelilah Benkirán y el laico Fuad Alomari, un izquierdista reconvertido en liberal, votaron ambos en sus respectivos colegios de la capital. En sus declaraciones a la prensa, Benkirán confió en la victoria de su partido gracias a la campaña realizada, mientras que Alomari prefirió no hablar por respeto al proceso electoral. La jornada en la que se renuevan los 395 escaños de la Cámara de Representantes terminará a las 7 de la tarde hora local y los primeros resultados oficiales se conocerán horas después. Gracias por ver el video.